Terelu Campos le sigue sacando provecho a su participación en Masterchef Celebrity. La presentadora ha decidido hacer una especie de reality dentro del reality y utiliza cada oportunidad que tiene para contar detalles desconocidos de su vida, como si se tratase de una serie biográfica. En este caso ha vuelto a involucrar al padre de su hija, Alejandro Rubio. Terelu comentó que hace algunos años, cuando todavía no llegaba a los 30, decidió visitar a una pitonisa en Marbella para que le revelara que iba a ser de su futuro amoroso. Tras la sesión, la mujer le dijo que iba a conocer un hombre que era mayor que ella y que además tenía un hijo, algo que la llenó de ilusión, ya que quería volver a enamorarse. Al poco tiempo, conoció a Alejandro Rubio. La relación comenzó de la mejor manera posible, aunque apenas una semana después, llegaría una confesión que marcaría el noviazgo y haría que Terelu creyera en lo que le había anticipado la vidente y viera a su nueva pareja con otros ojos. Llevaba una semana saliendo con él cuando me enteré de que tenía un hijo, se sinceró la colaboradora en el plató de Masterchef. A la vista de los hechos, está claro que la pitonisa ha acertado en su predicción. No sólo porque la relación se haya dado y haya traído consigo a Alejandra, sino porque esa persona mayor que ya era padre, se ha terminado transformando en el hombre más importante de la vida de Terelu Campos, tal y como ella misma afirma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!